Como el siervo que a las fuentes de agua fresca va de luz Los anhelos de mi alma van en pos de ti, Señor Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspiran Ven, Señor Del Señor Dios de los cielos tienes sed mi corazón Cuando al fin podrás desiervo ver tu rostro, gran Señor Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspiran Ven, Señor Con canciones de alabanza, con canciones en su honor Jubiloso he de acercarme a la mesa del Señor Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspiran Ven, Señor